Un saludo muy cariñoso, lleno de ayer para ustedes, 15 añitos, ¿qué ni iba a decirlo? 15 añitos, pero 15 añitos tampoco son más, así que esperamos un largo día para ustedes, agradeciendo el apoyo y la divulgación de nuestro funk, nuestro funk chileno y ese lado afro que todos llevamos dentro, así que siempre bienvenido y les enseñan todas mis bendiciones y que sean Muchísimos años y más ¿Qué tal chiquillos? Un gran saludo a los 15 años de Chile Funk, que sean muchos más y nos vemos pronto en otra ciudad ¡Feliz cumpleaños! ¡Chile Funk! Hola amigos de Chile Funk, quisiera enviarles un cordial saludo y un fuerte abrazo, su cumpleaños número 15 Hola amigos de Chile Funk, soy Enati U y quiero mandar un gran saludo de feliz cumpleaños, cumple 15 años de música negra, así que nada chiquillos, desearles lo mejor Bueno, queremos mandarle un saludo aquí con Nico, desde antes de la cera, a los amigos de Chile Funk, cuando ustedes estén ahí adentro, cruzados a la Kika, a la Misi, que han contribuido a que la música esté ahí siendo más conocida, sobre todo aquí también este underground ¿Qué pasa mi gente? Chile Funk, soy DJ Pitman, quiero mandarle un gran abrazo en estos 15 años de vida Es muy importante la labor que hacen ustedes, nos ayuda a todos los músicos chilenos, que hacemos Funk, Hip Hop, Soul, Electrónica Un saludo cordial para Chile Funk, en sus 15 años de existencia, que sigan creciendo y aportando y apoyando todo lo que es el Funk de Chile Por eso se llama Chile Funk Buenas cabros, soy Encivilleta y quiero mandarle un saludo y un gran abrazo a la página Chile Funk, que está cumpliendo 15 años y gracias por apoyar la música chilena Gracias por el espíritu, gracias por sentimientos Funk, que está presente en ustedes y que vivan muchos años más Feliz cumpleaños de la ciudad de Chile Funk Yo yo, aquí CO2, quiero mandar un saludo especial a Chile Funk, feliz cumpleaños, que sigan adelante por otros 15 más, que esto no se va a acabar, la música sigue viva, paz Un saludo desde Colombia, de Bogotá, estamos aquí haciendo rock and roll, defendiendo la patria, pero no queremos estar ausentes de su cumpleaños número 15 Un saludo Carlos de Chile Funk, aquí Johan Pastel de Sangre, Tolo, muchas, muchas felicidades y pasenlo yo ¿Qué tal amigos? Este es Jimmy Fernández de la vieja escuela del Hip Hop Chile Nos quiero enviar un saludo a la gente de Chile Funk, que está cumpliendo 15 años apoyando la música negra hecha aquí en Chile Si ya tú sabes, en chilefunk.cl está la vaina, este es Jimmy Fernández de la vieja escuela Es un honor para mí estar con ustedes y felicitarlo, que sean 15 años más, que sean 30 años más, 45, 60, 100 años más de Chile Funk Somos Tiro de Gracia y quiero enviarle un saludo muy afectuoso a la gente de Chile Funk en estos 15 años Feliz de 15 años Paz y respeto Ustedes siempre han estado a mi lado en mi carrera a través de todos estos años, así que no podía faltar mi saludo Y solo quería desearles lo mejor, que sigan creciendo, son una genial comunidad, tengo muchísimos bellos recuerdos de ustedes Y espero seguir acumulando más Hoy les queremos mandar un saludo grande a los Monkey Manacar A la gran página Chile Funk, que siempre nos ha acompañado, siempre a verlo con nosotros ¿Qué pasó mi Chile Funk? Felicidades por sus 15 años, aquí está Chulius de los Amigos Invisibles Gracias por todo el Funk Funk, abrazos, cuídense, 60 años más Ojalá sean 15, 20, 40 más, sigan con el Funk Hola amigos de Chile Funk, muchas felicidades en sus 15 años, esperamos que sigan escribiendo cosas maravillosas de nuestra música Queremos agradecerle todo lo que han hecho por el Funk Chileno, por la música chilena, por acompañarnos todo este tiempo a Mama Soul Un abrazo a toda la gente de la página Chile Funk, que llevan 15 años apoyando a toda la música negra Bueno, un abrazo y muchas felicidades y sigan continuando con este trabajo Sí, hay cultura profética Hola amigos de Chile Funk, nos pillaron trabajando en la nueva maqueta para lo que se viene de Matajari Y aprovechamos de mandarles un saludo en su aniversario Queridos amigos, un abrazo grande a nombre de Emma, de Toal, de Moisés, Mio, Claudio y Otis Que en este momento se va, pero para todos ustedes, feliz 15 años Bravo ¡Feliz cumpleaños del Chile Funk! ¡Feliz cumpleaños del Chile Funk! Te deseo yo a ti Cumpleaños de mi amor, y la mañana de aquí En el día de hoy comeremos maní Chocolates, helados, torta de cuchufli Cuchufli, cuchufli, cuchufli Cuchufli, tu favorita de cuchufli Cuchufli, cuchufli, Tu favorita de cuchufli ¡Chile fight! ¡Gracias!